Bueno, ahora vamos a hacer los estiramientos por último, ¿vale? Hemos trabajado un poquitín brazos, tronco, piernas. Vamos a hacer ahora el estiramiento primero. Vamos a empezar por los hombros, ¿eh? Los hombros y un poquito los brazos. Bueno, fijaros que la posición anterior que habíamos hecho el ejercicio era esta, ¿verdad? Bueno, pues a partir de aquí podéis un poco más o menos utilizar esa misma posición y desde ahí simplemente nos vamos a dejar caer nuestra cadera hacia atrás. Vamos a intentar mantener los brazos estirados, apoyando la palma de las manos, intentar como si nos quisiésemos sentar en nuestros talones, ¿vale? Cada uno lo que pueda, ¿vale? Depende de la movilidad que tengamos podremos trabajar más atrás o menos. Y desde aquí simplemente lo que vamos a hacer es intentar bajar nuestra cabeza, si queréis apoyar la cabeza también en la colchoneta, perfecto. Y los brazos vamos a intentar llevarlos hacia adelante lo que podamos. Yo siempre digo a mis alumnos, chicos, imaginaros que tenemos un billete de 500 euros aquí delante, está a dos o tres centímetros, ¿eh? ¿Lo queréis, no? ¿Lo queréis? Pues venga, hay que ir a buscarlo, hay que llegar a por él. Y nada, simplemente buscar vuestro límite de movimiento, recordad que es muy importante eso, trabajar con la respiración, buscar ese límite de movimiento y mantenéis ahí 15, 20, 25, 30, 40 segundos, no hay ningún problema. Si estáis relajados, estáis en una posición cómoda, podéis llegar al minuto de mantenimiento de la posición. Buscar poquito a poco y luego no os soltéis de golpe, ¿vale? Volvéis otra vez despacio. Ese sería un buen ejercicio de estiramiento para los hombros, es espectacular, ¿vale? Luego podemos trabajar un poquitín también la musculatura que hemos hecho del abdomen, ¿verdad? Fijaros, nos vamos a tumbar y simplemente vamos a estar en esta posición. Nos apoyamos, como cuando estamos tirados en la playa o en la piscina, si es que vamos a la playa o a la piscina, aquí simplemente elevando un poquitín el tronco, como si quisiésemos, como las jirafas que tienden la cabeza y quieren coger la comida ahí del árbol, pues aquí. Simplemente mantenerlo, que no tenéis que estirar un poquitín el abdominal. Se puede hacer de muchas formas, pero ya que estamos aquí tumbados, pues lo podemos hacer así. Cuidadito que no nos moleste la zona lumbar, porque estamos contrabiendo la zona lumbar, entonces es importante mantener un poquito eso, ¿vale? Luego vamos a estirar la zona lumbar junto con la pierna, entonces, bien, si alguien aquí está cómodo, la otra opción es que ponga las manos y desde aquí que suba más. Se puede subir, hay mucha gente que tiene flexibilidad amplia y puede subir mucho, incluso estirar los brazos y subir arriba. Cuidadito, no tiréis ahí de las cervicales tampoco mucho y simplemente a mantener la posición igual. Buscar vuestro límite, que no haya dolor importante, que no haya dolor nunca, notar el estiramiento y aguantáis ahí. 15, 20, 25 segundos, 30 segundos, 40 segundos, estar cómodos. Todo esto siempre lo podemos hacer una vez, recuperemos un poco y lo volvamos a hacer otra vez, no hay ningún problema hacerlo dos, tres, cuatro veces. Ningún problema. Si os sentís cómodos, es un buen ejercicio también. Y luego, por último, vamos a hacer lo que os decía. Hemos trabajado, antes cuando hemos hecho las tijeras, los fondos frontales y laterales, hemos trabajado un poquitín la musculatura posterior, los isquiotibiales. Entonces vamos a estirarlos ahora, mirad. A veces es difícil mantener las piernas extendidas. La opción es mantenerlas un poco flexionadas, no pasa nada. Yo hay que le digo a los alumnos, mirad, cogeros los pies. Esto no es fácil, ¿eh? Hay mucha gente que no llega a cogerse los pies. Entonces, presionamos las piernas y nos cogemos. Y desde ahí, simplemente ahí, a lo mejor ya nos empieza a tirar la zona lumbar. Perfecto. Es un ejercicio perfecto para estirar nuestros lumbares. Ya os digo, piernas flexionadas, más cómodo. Estoy aquí, ¿qué hago? Tomo aire. Fijaros como cada vez que expulso el aire, va relajando mi cuerpo, va relajando mi espalda, y voy cediendo poco a poco. Es muy importante la respiración cuando estiréis. Muy importante. Intentar relajar la musculatura con la respiración y buscáis poco a poco bajar hasta que lleguéis a vuestro límite de movimiento. Y ahí, mantenéis 10, 15, 20, 30 segundos. Repito, si estáis cómodos, mantener tiempo. Cuanto más tiempo, mejor. Cuanto más caminamos, mejor. Cuanto más ejercicio de fuerza hacemos, mejor. Cuanto más estiremos, mejor. Bien, siempre decimos 20 segundos, 30 segundos, medio minuto, un minuto, no hay ningún problema. Lo repetimos varias veces, si queremos. Relajamos y lo repetimos. ¿Que queremos hacerlo un poco más intenso? Bueno, podemos estirar un poquitín más las piernas, ¿eh? O cuando estamos aquí, ya estamos en esta posición, ya hemos ganado la movilidad ahí de la cadera, a partir de ahí estiro un poco más las piernas. Uf, esto cuesta más, ¿por qué? Porque me está tirando la musculatura posterior, los isquiotibiales. Tira mucho, ¿eh? Tira mucho, pero es muy importante. Esto a veces está muy acortado, y hay que estirarlo. Que se lo digan a los futbolistas, que tienen muchas lesiones, porque tienen muy fuerte esto, y tienen mucho más débil esto. Y entonces, primero rompe, lo más débil, siempre. Entonces es importantísimo estirar esta parte. ¿Que queréis estirar más la espalda? Pues eso, hacerlo flexión y bajar. Yo siempre digo, mirad, bajar poco a poco, intentar buscar, meter la cabeza, cada uno lo que pueda, ¿eh? Meter, acercar la cabeza a las rodillas, cada uno lo que pueda. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y acordaros que no es lo mismo estirar por la mañana que estirar por la tarde. No tiene nada que ver, el cuerpo tiene que estar activado y caliente para poder hacer un buen estiramiento. No es lo mismo, y si hace frío, se estira peor que si hace calor. El cuerpo tiene que estar activado para hacer un buen estiramiento, ¿vale? Un buen trabajo de movilidad y de estiramiento. Entonces, nada, aguantáis la posición. Si queréis hacerlo con las piernas extendidas, con las piernas extendidas. Es un ejercicio genial para la espalda, ¿eh? Lo haremos muchas veces porque es importante. Recordaros, isquiotibiales, parte posterior de la pierna, que es lo que trabajamos en la tonificación, y nuestra espalda, que es vital que la tengamos sana. Abdomen fuerte, espalda fuerte, abdomen fuerte, protegemos nuestros lumbares. Y muchas gracias, ¿vale? Con este ejercicio, ya mañana quedamos para la siguiente sesión. Hasta luego.